Amigas, amigos, buenas tardes. Pues ya hoy sábado 5 de junio del año corriente del 2021, pues a escasas horas ya de que dé inicio lo que será la jornada electoral 2021 relativa a la emisión de votos por parte de la ciudadanía. Y pues ya las autoridades electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pues ya preparándose para llevar a cabo esta jornada. En esta ocasión estoy aquí en lo que es la Avenida Constitución de la Ciudad de Benjamu, Guanajuato. Chequenlo ustedes aquí en el espacio del Club de Leones, pues ya habilitadas, chequenlo con, pues lo que son diversas lonas que nos dan a conocer que aquí se instalarán unas casillas de votación. Estas lonas son colocadas tanto por el Instituto Nacional Electoral como por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y se refieren, pues a lo que son el Distrito Electoral Federal 07, a lo que es el Distrito Electoral 18, y desde luego a lo que es la votación para la presidencia municipal, para la alcaldía de México. Pues ahí está, amigos, ya está. Esto pues, amigos, está ya encima lo que es la cuestión de la emisión del voto el día de mañana, domingo 6 de junio. Pues así las cosas, amigas, amigos. Les hacemos la más atenta y cordial de las invitaciones a que vengan a emitir su voto. Voten por quien ustedes gusten, por quien ustedes prefieran, pero vengan a votar. Pues, amigas, amigos, excelente tarde.